...focado ahí, porque está demostrado, y más bien es un ente de seguridad del mismo sistema de comercio de las telecomunicaciones, incluyendo que hay discriminación en muchos de los servicios que Indotel regula. Ayer hablaba con unos amigos acerca del tema de los telecables, siendo nosotros una empresa de televisión por cable, que a veces de forma aviesa juzgan a las empresas, y es que no nos hemos dado cuenta que esas mismas compañías solo tienen, me refiero a las nacionales, que tienen el servicio móvil y estacionario y de redes o de internet. Al tener la fibra óptica por esa vía, han complementado todo lo que tú quieras lanzar. Sin otra regulación que la de la instalación. Pero cuando tú vas a la empresa de telecables, tú no estás autorizado para, por la misma vía del cable, vender el servicio de telefonía fija y móvil. Entonces hay una discriminación, hay una ausencia de regulación, porque aquellos no tienen más que la autorización de vender los servicios de telefonía móvil estacionaria, y ya tienen cable, televisión por cable, y tienen todo por ahí. Tenemos una llamadita, Francis. Buenos días. Adelante, a los buenos días. Bueno, miren, en otro orden. Es importantísimo que estos días que faltan para el experimento democrático, el experimento democrático de las primarias, entre dos partidos mayoritarios... ¿Por qué está abajo ahora? Nota arriba, supuestamente, Leonel. Eso lo veremos en... No está pela de Sonia, pues tú estás, venga. Déjeme abordar. Es necesario atender el no cumplimiento, ya sea por tiempo o por qué razón, no lo sé, por parte de la Junta Central Electoral, que dentro de la reglamentación y lo votado y lo que había consensuado todos los partidos del sistema, de hacer esa prueba previa al uso de esta tecnología de votación para las primarias. Pues ahí entramos nosotros, los partidos emergentes, y me refiero a la Fuerza Nacional Progresista y los nueve partidos más que componen Somos, Juntos Podemos, como una propuesta incluso del ilustre maestro, politólogo y demás, Freddy Castro, amigo entrañable de mi compañero aquí. Sócrates no va a bajar la cabeza y se ríe. Bueno, pero Freddy Castro, quien tiene una particular formación exquisita en el área del derecho constitucional, pero sobre todo internacional, público y en las leyes políticas, decía, y es lo que nosotros asumimos, que en vista de que ha habido ciertas discrepancias o escepticismo en el bien proceder de estas máquinas y de este procedimiento y que ya que la Junta advirtió en esta semana de que por razones de tiempo y de no pudo tener la existencia como se había indicado de una firma internacional que viniera a evaluar previamente y ya el tiempo no da. La sugerencia, creo, aunque algunos la ven descabellada, creo que no es descabellada. ¿Y cuál es la sugerencia? De que la votación se haga con el mecanismo normal que hemos conocido de conteo y que los resultados desde allí se utilice la tecnología como segundo aporte y luego se haga la comparación de qué dice la máquina y qué dice el conteo. Creo que se estaría haciendo la evaluación no solamente para esta interna, sino para la más importante, que es la decisión de votar en el 2020. Pero eso no implicaría votar dos veces. No implicaría votar dos veces, al contrario, lo que estamos haciendo es la evaluación previa en mesa y en acta como se hacía porque se va a tener que contar. El voto seguirá siendo electrónico. Pero se toma automatizado, pero como va a haber despliegue entre ambos partidos de más de 45 mil delegados en el país, cada quien en su mesa registrará número de votantes, ¿verdad? Claro. Y conteo. Claro. ¿Pero qué? Porque si tú me estás dando como órgano responsable de que no pudiste presentarle a la nación y a los partidos involucrados cuando está paralelamente una investida o una inversión millonaria para producir un resultado cueste lo que cueste en la República Dominicana, no vamos a estar tranquilos ni nos vamos a sentir conformes si no hay esa regulación o esa evaluación que vuelvo y repito y siempre lo he dicho el rol de la Junta no es organizar solamente elecciones cada cuatro años ni ser vigilante de los actos de delegados de los partidos que no vamos a participar de primarias ni ser de las primarias que dentro de los cinco mil trescientos millones y tanto que ha recibido apenas le quedan para este montaje unos mil y pico y estamos hablando estamos hablando de un alto precio que pagamos por la sostenibilidad de la democracia y yo le pregunto ayer llegaron los aparatos aquí yo le pregunto a ustedes está de más que todos juntos nos garanticemos el respeto de unas primarias en orden en paz pero sobre todo con certeza de que el voto que no solamente es la presidencial están en juego tres mil y tantos puestos más esto no es juego y esto no es sencillo por los pleitos que se pueda tener en el nivel de presidencial y de un mismo y de un solo partido porque esto no lo estamos viendo en el PRM aunque Hipólito dice que él ampliamente ganará va a arrasar entonces en Gurabo tierra arrasada y ya ustedes ven como va que ya sacaron a Dona Correa para el otro internamente entonces señores pero también habló de pelear en la montaña y en las calles espero que el razonamiento entre todos finalmente procure garantizar que esta evaluación que se haría boca de urnas de las votaciones del próximo 6 de octubre sirva para para superar las dudas que hasta la fecha tenemos porque la junta no pudo cumplir con su rol de hacer las pruebas en el tiempo oportuno y que ya no hay tiempo pues entonces sería lamentable pues entonces para que no nos lamentemos demos paso a que el razonamiento a la oportunidad de que comprobemos como se indica en el mismo reglamento de las pruebas de esos equipos gracias al amigo Francis Rodríguez por su comentario nosotros nos vamos a una pausa cuando regresemos todavía hay más contenido del programa de mañana no se vayan no se vayan no se vayan por su